Ay, no me puedo quejar, ni me obligas ni te obligo Me invitaste a huir contigo y yo quería volar No, no me puedo quejar Me llenaste la cabeza de sueños y promesas y yo quería soñar No, no me puedo quejar Me envolviste con ternura y aunque fuese una locura Te acepté sin dudar, no me puedo quejar Tienes alma de ladrón, tienes corte en la señor y ojos de gitano Corazón de soñador, tienes piel de vivir, dormir de amor Eres dueño de mi amor, con tus besos de pasión, con tu cara de ángel Y tus caricias desean a ver quién se niega Ay, no me puedo quejar Disfrazado de destino, despertaste en mí el sentido del verbo amar No, no me puedo quejar Aunque a veces no te entienda No hay mal que por bien no venga Lo que sea será No, no me puedo ni quiero quejar Me enseñaste a no ser frágil y aunque no fue nada fácil El tiempo me ayuda y seguirás conmigo Mientras quiera yo Tienes alma de ladrón, tienes corte de señor y ojos de gitano Corazón de soñador, tienes piel de vivir, dormir de amor Pero te amo Eres dueño de mi amor, tus besos de pasión, con tu cara de ángel Y tus caricias desean a ver quién se niega Tienes alma de ladrón Tienes corte de señor y ojos de gitano Corazón de soñador, tienes piel de vivir, dormir de amor Pero te amo Eres dueño de mi amor, tus besos de pasión, con tu cara de ángel Y tus caricias desean a ver quién se niega Tienes alma de ladrón, tienes corte de señor y ojos de gitano Quererte a ti es como querer Arrancarle un quejido al viento Un beso al vacío Y una sonrisa al silencio Quererte a ti es conjugar El verbo amar en soledad Un te quiero sin respuesta Y no querer ver que mis caricias te molestan Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor Es haber perdido el miedo al dolor Es haber perdido el miedo al dolor Es luchar contra nadie en la batalla Y ahogar en la batalla Y ahogar el fuego que me nace en las entrañas Quererte a ti, quererte a ti es callar y esperar Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor Es haber perdido el miedo al dolor Es haber perdido el miedo al dolor Es haber perdido el miedo al dolor Es luchar contra nadie en la batalla Y ahogar el fuego que me nace en las entrañas Quererte a ti, quererte a ti, quererte a ti Quererte a ti Alimentar la palabra ternura Y esconder mis lágrimas En las espaldas De mis noches en blanco y oscuras Lágrimas de celos y dudas De nada sirve que yo te llore De nada sirve que yo te implore Hasta cuando y hasta donde Tengo que esperar que de mi te enamores Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor Es haber perdido el miedo al dolor Es luchar contra nadie en la batalla Y ahogar el fuego que me nace en las entrañas Quererte a ti, quererte a ti Es callar y esperar Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor Es haber perdido el miedo al dolor Es haber perdido el miedo al dolor Es luchar contra nadie en la batalla Y ahogar el fuego que me nace en las entrañas Quererte a ti, quererte a ti, quererte a ti Es querer ganar el cielo por amor Es querer ganar el cielo por amor Es haber perdido el miedo al dolor Es luchar contra nadie en la batalla Si ha visto alguna vez Dos pieles abrazándose En una misma piel Mi cuerpo es casi tuyo Tu cuerpo es casi yo Dos islas que se buscan Entre la niebla Entre la niebla De las dos Si tú eres mi hombre Y yo tu mujer Donde quiera que estés amor Contigo estaré Porque el sol puede mentir Porque el mar puede caer Porque el mar puede caer Todo puede ser mentira Pero nosotros somos verdad Si tú eres mi hombre Y yo tu mujer Y yo tu mujer Donde quiera que estés amor Contigo estaré Y yo tu mujer Le ganas pensada Tú lo quieras solo No hay muerte en el mundo Que consiga matar Una historia de amor La vida no suprime No suprime No suprime el corazón Mi estrella es toda tuya Tú eres ella Tú eres ella Solo yo Si tú eres mi hombre Y yo tu mujer Donde quiera que estés amor Contigo estaré Contigo estaré Contigo estaré Le ganas pensada No suprime estaré Tú lo querías ojo O hay muerte en el mundo Que consiga matar Una historia de amor Legada, cercana Tú lo quieras solo No hay muerte en el mundo Que consiga guardar Una historia de amor Callada Aguardo tu llamada Espero en celo tu llegada Me abrazo fuerte a la almohada Me embriago de su perfume Que huele a nuestras noches de amor Callada Perdonas con ternura Todas mis locuras Y aunque sé que nada ignoras Y que por mis errores lloras No soy capaz de cambiar Y a pesar de todo Y a pesar de todo Te sigo queriendo Por tu sencillez Por tu timidez Por tu alma blanca Por tu buen amor Por tu gran valor Porque sé que nunca me darás la espalda Y a pesar de todo Y a pesar de todo Y a pesar de todo Te sigo queriendo Por tu timidez Por tu sencillez Por tu alma blanca Por tu buen amor Por tu gran valor Porque sé que nunca me darás la espalda Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Callados Más unidos que nunca Más que nunca Libres Apartamos de la mente Cualquier cosa Cualquier cosa Que la gente Diga de nosotros Diga de nosotros Y a pesar de todo Y a pesar de todo Te sigo queriendo Por tu sencillez Por tu timidez Por tu alma blanca Por tu buen amor Por tu gran valor Por tu gran valor Porque sé que nunca me darás la espalda Y a pesar de todo Y a pesar de todo Te sigo queriendo Por tu amor Por tu sencillez Te quiero Te quiero Desde que empezamos juntos a ser pareja Desde que empezamos juntos a ser pareja En el juego de tu amor Se rindieron Se rindieron Y a pesar de todo 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 El niño quiere a su juguete Ahora nunca Ahora nunca Ahora nunca Y a pesar de todo 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 Comenzar ahora nunca, ahora nunca, donde quedas, donde vas, ahora nunca, ahora nunca. Gracias. Con ese amor que antes creíste amar, y este teléfono se quede sin sonar, cariño mío, no podrás llamar. Cariño mío, este amor no va, como quisiéramos, nuestro amor no va. Me dejas y te olvidas de llevarte parte de mi soledad, y ya no lo podemos arreglar, te equivocaste, yo lo he de pagar. Pero tenemos que nadar contra corriente, pues ahora lucharemos para poder olvidar. Y sé que el día de mañana yo sabré lo que es perder, aunque quisiera verte junto a mí al final. Cariño mío, no me dejes, amor mío, no me dejes. Cariño mío, ¿qué será de mí cuando las canas empiecen a salir? Cuando me mire en el espejo y me vea envejecer, y no haya nadie que me quiera ya tener, con los tuyos, y yo sola aquí. Cariño mío, no puedo pensar, la mañana sin ver el final. Yo estaré sola y tú tendrás toda una vida para andar, tendré que conformarme y solo recordar, aquellos ratos en los que pude amar. No creas que yo quiero que tú rompas con tu amor legal, aunque quisiera verte junto a mí al final. Y sé que el día de mañana yo sabré lo que es perder, aunque algún día sepa lo que fue ganar. Cariño mío, no me dejes, amor mío, no me dejes. Y no te olvides que yo fui quien te enseñó lo que es amar, aunque tu casa nunca estuvo aquí en mi hogar. No me abandones cuando más te necesito, aunque sé que otra persona también te reclamará. Cariño mío, no me dejes con los años, amor mío, no me dejes. No quiero morir, y es un cuchillo que me corta las venas. No quiero morir, y es un chiquillo que me trae de cabeza. Si fuese capaz de abrir las alas y volar libre al cielo, en menos de un minuto sé seguro no podría estar sin él. No quiero morir, como se ansía lo que no se posee. Maldita pasión, así bonífico que anula la mente. Con él aprendí a construir castillos de aire y arena, a coser el corazón a una estrella y después vivir sin él. Lo quiero morir, bendito dulce de interior siempre amargo. Lo quiero morir, extraño cóctel de amor y odio mezclados. Me puede pedir, el imposible más vecino al milagro, que en un santiamén, por el poder del amor voy y lo hago. Criemos los dos, que ceremonias, laipas y documentos, no pueden matar, nada que no haya atado ya. Es tan simple beso, igual que el reloj, marca las horas sin ser dueño del tiempo. Todo este papeleo no contiene ni un miligramo de amor. Lo quiero morir, bendito dulce de interior siempre amargo. Lo quiero morir, extraño cóctel de amor y odio mezclado. Me puede pedir, un espeguismo, una utopía, un milagro. Que en un santiamén, como los magos prodigiosos lo hago. Lo quiero morir, y es un cuchillo que me corta las venas. Lo quiero morir, y es un cuchillo que me corta las venas. Me puede pedir, un espeguismo, una utopía, un milagro. Que en un santiamén, como los magos prodigiosos lo hago. Lo quiero morir. Lo quiero morir. Lo quiero morir, y es un cuchillo que me corta las venas. Y es un cuchillo que me corta las venas. Porque me has hecho conocer otra manera de querer. Y el amor así, tiene otro sabor. Quiereme, le doy gracias al vecino por haberte puesto en mi camino. Y también a ti, por haberme elegido. Quiereme, mi vida, quiereme. Ahora, hoy, mañana y siempre. Quiereme, quiereme. Quiereme, mi vida, quiereme. Y seré tuya, tuya hasta la muerte. Quiereme, mi vida, quiereme. y seré tuya. Y se amas de esos pocos que por amor se vuelven locos. Y riso de sus nietos. Quiereme, sin dejar el héroe de fraudes. Ni como amiga, ni como amante. Taco pequena, cuidaré de ti. Y de hoy en adelante, quiéreme, le doy gracias al destino por haberte puesto en mi camino Y también a ti, por haberme elegido Quiéreme, mi vida, quiéreme, ahora, hoy, mañana y siempre Quiéreme, mi vida, quiéreme, y seré tuya, tuya hasta la muerte Quiéreme, mi vida, quiéreme, y te amo de esos pocos que por amor se vuelven locos Quiéreme, mi vida, quiéreme, ahora, hoy, mañana y siempre Quiéreme, mi vida, quiéreme, seamos locos por amor Quiéreme, mi vida, quiéreme, 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 y seré tuya, tuya hasta la muerte Antes de irte, antes de terminar Vuelve a mentirme, dame una noche más Acuéstate, hazme el amor, solo por última vez Luego te puedes marchar Y vete tranquilo, nada va a suceder Vete, mi vida, por ti no moriré Arreglaré, arreglaré, la habitación, para volver a empezar Solo es cuestión de esperar Necesito de alguien como tú Para olvidarte, para olvidarte, que me besen los labios como tú Dulce y suave, tan intensamente Necesito de alguien como tú Dulce y suave, tan intensamente Será mejor así Será mejor así No más palabras, que no quisiera oír Acércate, una vez más Haz lo que quieras, haz lo que quieras Haz lo que quieras de mí Y luego te puedes marchar Necesito de alguien como tú Necesito de alguien como tú Necesito de alguien como tú Que me enamore, que acalece en mi cuerpo como tú Dulce y suave, tan intensamente Necesito de alguien como tú Necesito de alguien que me hable, que me bese como tú Necesito de alguien como tú Para olvidarte, que me besen los labios como tú Necesito de alguien como tú Nada hay tan hermoso como poder decir y sentir amor Voy sembrando ternura y comprensión por donde pisas tú Amigo mío, amigo mío, cuenta conmigo Cuando sientas deseos de callar, yo seré tu silencio Cuando rías contigo reiré, si lloras lloraré Amigo mío, amigo mío Cuando quieras sacar tu vacío Cuando quieras jugar a ser niño Cuando quieras sentir como un hombre Amigo mío, amigo mío Cuenta conmigo Amigo mío, amigo mío Amigo mío Amigo mío Cuando quieras ahogar tu vacío Cuando quieras jugar a ser mío Cuando quieras sentir como un hombre Amigo mío Amigo mío Cuenta conmigo Si luchas por la libertad del mundo yo Yo te adoraré mi amor Si estás causado tu cansancio lo haré mío Y te aliviaré Amigo mío Amigo mío Amigo mío Amigo mío Basta ya de angustias Deja los problemas Olvida las penas Yo sé que nada va a pasar Todo estará en paz Esta noche debo descansar Pues el mundo sin mí seguirá Duerme bien, duerme bien Con el sueño podrás olvidar Yo no sé cómo amarle Ni qué hacer Cómo hablarle Él cambió Algo en mí Algo en mí Ya no soy la misma Soy otra mujer Desde que me miro No puedo comprenderlo Me emociono con verlo Sé que es un hombre más Y he tenido tantos Debo saber Que es un hombre más Solo uno más Quisiera llorar Quisiera gritar Hablarle de amor Y tengo temor Nunca pensé llegar a sentir Un amor así Un amor así Es casi divertido Pensar enloquecido Fingí amor No lo sentí Miedo da a creer Y no comprender Lo que él despertó Dentro de mí Nunca pensé llegar a sentir Un amor así Si 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 me dicen Que me quieren Yo no sé Lo que haría Ni llorar Ni sonreír Tal vez Tal vez unir Solo por temor Que es lo que siento yo Es más que amor 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 Si Cuando me haya ido Sientes el frío De la soledad Abrázate fuerte Al recuerdo Del último beso Entre los dos Si Cuando estés entre la gente Sientes el frío De la soledad Abrázate fuerte Abrázate fuerte A mis palabras Te llenarán De amor Y paz Cuando sientas El frío De la distancia Abrázate al sonido Del viento Del viento Y del mar Y oirás mi voz Ahogada De nostalgia Porque a mí Tú también Me haces falta Si tus mejillas Sienten Sienten El frío De una lágrima Abrázate a la luz Que te dejó mi alma Abrázala con fuerza Y siente Que a mí Que a mí Tú también Me haces falta Si me extrañas Cada noche Sintiendo el frío Sintiendo el frío Del lecho vacío Abrázate fuerte A mi retrato Y piensa en nuestros buenos ratos Cuando sientas Cuando sientas El frío De la distancia Abrázate al sonido Del viento Y del mar Y oirás mi voz Ahogada Ahogada de nostalgia Porque a mí Tú también Me haces falta Si tus mejillas Sienten El frío De una lágrima Abrázate a la luz Que te dejó mi alma Abrázala con fuerza Y siente Que a mí Tú también Me haces falta Más Más Adiós Reconozco que mis nervios me pueden traicionar Y solo tú con tu paciencia me puedes aguantar Si tengo algún problema y estoy a punto de estallar Solo tú con tus palabras me sabes calmar Ya sé que no soy fácil, tengo un carácter especial Una agenda llena de nombres y solo tú me sueles llamar Presumen de ser amigos y a la hora de la verdad Solo tú estás conmigo, tú y nadie más Eres tú mi único amigo, al diablo los demás Eres tú mi único amigo, ¿por qué lo voy a negar? Eres tú mi único amigo, el aire que respiro La razón por la que vivo, eres tú mi único amigo Si me hundo me levantas y me haces sonreír Si te hablo de mis sueños, los quieres compartir Si alguien se atreve a hablar sobre mi vida privada Me defiendes a capa y espada, siempre luchas por mí Eres tú mi único amigo, ¿por qué lo voy a negar? Eres tú mi único amigo, el aire que respiro La razón por la que vivo, eres tú mi único amigo Eres tú mi único amigo, al diablo los demás Eres tú mi único amigo, ¿por qué lo voy a negar? Eres tú mi único amigo, el aire que respiro La razón por la que vivo, eres tú mi único amigo Eres tú mi único amigo, al diablo los demás Eres tú mi único amigo Eres tú mi único amigo Eres tú mi único amigo, el aire que respiro Eres tú mi único amigo, el aire que respiro Eres tú mi único amigo, el aire que respiro Vengo una boca rosa que me la puede pagar Buscas unos labios rojos que estén locos por besar Y tú, hombre necio, desprecias un amor que vale una vida Amor que paga caro el corazón Es un volcán que no se atrapa con su fuego Amor que nunca escucha la razón Desnuda tu mente Besos, mentiras piadosas que no puedo soportar Mira, no me agobies tanto, en mi agenda hay otros más Y tú, hombre necio, caíste en una trampa hecha de labios Amor que paga caro el corazón Es un volcán que no se atrapa con su fuego Amor que nunca escucha la razón Desnuda tu mente Y tú, hombre necio Caíste en una trampa hecha de labios Amor que nunca escucha la razón Desnuda tu mente Amor que nunca escucha la razón Desnuda tu mente Harta ya de luchar Harta de seguir buscando Harta de andar, de andar Harta de caminar Me he jurado que jamás Ya nunca, nunca más La intentaría encontrar Y de pronto ayer Y de pronto ayer De pronto ayer Mis ojos se cegaron por el brillo de su piel De pronto ayer De pronto ayer Mi vida comenzó de nuevo al verme frente a él Ese hombre es Ese hombre es el que soñé toda mi vida Ese hombre es mi luz, mi mar, mi sol, mi Dios Ese hombre está creado justo a mi vida Ese hombre es el amo y dueño de mi amor A él me entregaré Por él viviré Su cuerpo entero será mi prisión Ese hombre es todo mi amor Ese hombre es, ese hombre es el amor Ese hombre es, ese hombre es Loca por su corazón Loca por atraparlo Loca de atar por él Loca le perseguiré Le he jurado que jamás Ya nunca, nunca más Su amor podré perder De par en par De par en par Las puertas de mi alma y de mi vida le abriré De par en par De par en par La llave de mis noches y mis sueños le daré Ese hombre es, ese hombre es el amor Ese hombre es, ese hombre es mi pasión Ese hombre es el que soñé toda mi vida Ese hombre es mi luz, mi mar, mi sol, mi Dios Ese hombre está creado justo a mi medida Ese hombre es, ese hombre es mi amor A él me entregaré Por él viviré Su cuerpo entero será mi prisión Ese hombre es todo mi amor Ese hombre es, ese hombre es, ese hombre es el que soñé todo lo he encontrado yo Ores, ores, ores de amor Ores, ores, mi amor Ores, mi ilusión Ores, ores, ores Ores, el amor Ores, 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 ores Eres mi pasión No deseo olvidarte ¿Quién podría reemplazarte? Tú seguirás siempre aquí Tú seguirás siempre en mí Mientras mi alma sienta La luz del sol No parece que te sigo Yo te siento aún conmigo Tú eres todo en mí Y yo soy un reflejo de ti En cada cosa que digo Y vivo Abre los ojos al amor Y de tu mano aprendí Lo que es vivir Lo que es sufrir Y también a sentir Con el corazón No consigo acostumbrarme A buscarte y no encontrarte Si a mi vida pudieras volver Yo te amaría otra vez Mientras mi alma sienta La luz del sol Y de tu vida más Abri los ojos al amor y de tu mano aprendí Lo que es vivir, lo que es sufrir Y también a sentir con el corazón, con el corazón Y también a sentir 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 con el corazón ¡Viva! 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 Y también a sentir con el corazón ¡Viva! 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 a la gente, duerme de amor, duerme. Solo soy un soplo del calor, una ráfaga de amor, esa nube que se va, soy nada en tu vida. Que triste el suspiro que en mis labios yace, y una noche nace y vuelas a ti, que dulce el suspiro te quema por dentro, que sale a tu encuentro y no vuelve jamás, que vive por ti, que late por ti, que canta y respira por ti, que muere a tu lado matándome a mí. Mi cama vacía suspira por ti, mi pecho vacío suspira por ti, mis manos vacías suspiran por ti, hasta mis sueños vacíos suspiran por ti, por eso esta noche no puedo dormir ni un poco, y este juego de la rueda, rueda que es mi maldición. Parece que mi corazón se está volviendo loco, te miro, no sé si te miro, me sobran suspiros, me falta tu amor. Que larga es la noche, que corto el suspiro, que oscuros queridos los de la almada, que negra es la pena que roba el sentido, que blanco el suspiro que quiere volar, que vive por ti, que late por ti, que canta y respira por ti, que muere a tu lado matándome a mí. Mi cama vacía suspira por ti, mi pecho vacío suspira por ti, mis manos vacías suspiran por ti, y hasta mis sueños vacíos suspiran por ti, por eso esta noche no puedo dormir ni un poco, y este juego de la rueda, rueda que es mi maldición. Parece que mi corazón se está volviendo loco, te miro, no sé si te miro, me sobran suspiros, me falta tu amor. Por eso esta noche no puedo dormir ni un poco, y este juego de la rueda, rueda que es mi maldición. Parece que mi corazón se está volviendo loco, te miro, no sé si te miro, me sobran suspiros, me falta tu amor. Me sobran suspiros, me falta tu amor. Y, por eso esta noche no puedo dormir ni un poco, me falta tu amor. Te miro, no sé si te miro, me falta tu amor. Te miro, me falta tu amor. Me falta tu amor.